El nudo que se llama balestrinque. El balestrinque sirve para colgar algo, típicamente las defensas de un barco, un peso que está aquí, de una parte del barco. Estos pueden ser los pasamanos de la cubierta de un barco. ¿Cómo hacemos? ¿Veis el chicote? Podemos acercarnos un momentito para ver mejor. ¿Veis el chicote? La primera cosa que se hace es esto. Simple, ¿no? Simplemente esto. Más simple que esto no hay nada. Luego, cogemos así y lo llevamos del otro lado. ¿Veis? Esto. Y simplemente lo llevamos del otro lado. Y luego, simplemente, cuando esté del otro lado así, ¿veis? Lo hacemos pasar por dentro. Así. Ese A se tiene esta forma característica. Y podéis verlo desde lejos. Esto sirve para colgar una defensa, típicamente. ¡Gracias! ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Gracias por ver el video